seminario de actualización de ginecología y obstetricia hola bienvenidos al seminario de actualización de ginecología y obstetricia del instituto nacional de perinatología yo soy el doctor gustavo vidal residente del primer año y es para mí un honor presentar el tema de cardiopatía y embarazo presentado por la doctora ana vargas residente de segundo año buenas tardes a todos mi nombre es ana patricia vargas mitra residente del segundo año de ginecología y obstetricia y el día de hoy les voy a presentar la monografía titulada cardiopatía y embarazo coordinada por la doctora diana pantoja durán y supervisada por la doctora laura belmon rojo médico adscrito a servicio de cardiología inter como objetivos para esta clase vamos a reconocer la cardiopatía materna como un problema de salud a nivel nacional y mundial se van a diferenciar las adaptaciones cardiovasculares fisiológicas de los cambios patológicos perinatales se van a identificar las escalas de riesgo para eventos cardiovasculares durante el embarazo y finalmente se van a establecer las bases para el abordaje inicial de las pacientes con cardiopatías frecuentes durante el embarazo como objetivos para esta monografía primeramente hablaremos de una introducción posteriormente se abordará la adaptación cardiovascular perinatal datos clínicos asociados al embarazo un asesoramiento prenatal y finalmente hablaremos de algunas cardiopatías en particular posteriormente hablaremos de fármacos anticoagulación planificación familiar consejería genética y finalmente daremos las conclusiones para esta monografía a manera de introducción sabemos que una cardiopatía es aquel trastorno estructural o funcional que afecta la capacidad del corazón para funcionar de manera normal y existen dos tipos ya sea congénita o adquirida la enfermedad cardiovascular ha ido en aumento pues la mayor supervivencia de mujeres con cardiopatías congénitas ha estado presente en más del 85 por ciento en edad materna de riesgo también ha un incremento siendo en un promedio de 28 a 31 a 31 años esto implica mayor riesgo cardiovascular presentándose factores de riesgo como hipertensión diabetes algunos cambios vasculares fisiológicos en el embarazo pueden llegar a descompensar a pacientes que ya tienen una cardiopatía previa el riesgo de complicaciones obstétricas puede llegar a ser hasta el 17 por ciento y la mortalidad materna se estima hasta punto 6 por ciento las complicaciones neonatales están presentes en 21 por ciento y la mortalidad neonatal en 1 a 4 por ciento respecto a la epidemiología mundial de acuerdo a la sociedad europea se encuentra presente la cardiopatía en el embarazo del 1 al 4 por ciento de estos de acuerdo al estudio ropa realizado en 2021 la cardiopatía más frecuente es la de tipo congénita encontrada en el 57 por ciento otra frecuente es la valvulopatía la que tiene mayor mortalidad es la cardiopatía asociada a la hipertensión pulmonar en un 9 por ciento y la resolución por cesárea estará presente hasta en el 44 por ciento de los embarazos los embarazos de alto riesgo han sido con mucho mayor frecuencia presentados es decir entre los periodos comprendidos del 2007 al 2010 se presentaron de punto 7 por ciento siendo que en el 2015 al 2018 están presentes el 10.9 por ciento por otro lado las tasas de complicaciones han ido disminuyendo por el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado siendo que para el 2010 estaban presentes en el 13.2 por ciento y en el 2008 2018 hasta 9.3 por ciento a manera prospectiva en el 2030 se espera que los objetivos de desarrollo sustentable de la oms sea reducir la mortalidad materna mundial a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos respecto a la epidemiología mundial de acuerdo al estudio car preg 2 se tiene que la incidencia de eventos cardíacos adversos durante el embarazo está presente de manera general hasta el 15.8 por ciento sin embargo también hay otras que se encuentran de manera frecuente como arritmias colapso cardio circulatorio insuficiencia cardíaca embolismo embolismo y hasta muerte en méxico el 75 por ciento de las cardiopatías están presentes a partir de cardiopatías congénitas siendo la más frecuente la persistencia del conducto arterioso de 18 mil a 20 mil nuevos casos por año se registran en méxico y la mortalidad se estima entre 80 por cada 100 mil mujeres es la segunda causa de muerte obstétrica indirecta respecto a su mortalidad en los diferentes estados se encuentra que oaxaca tiene una tasa de mortalidad de 14.9 por ciento pasando por san luis potosí con 1.36 y finalmente el estado de méxico en tercer lugar con 0.09 por ciento respecto a la epidemiología en el instituto encontramos que la cardiopatía congénita está presente en el 75 por ciento de los casos siendo otras de manera frecuente la valvulopatía la miocardiopatía la enfermedad aórtica la hipertensión pulmonar esto va a responder a nuestra primera pregunta cuál es la cardiopatía materna más frecuente en méxico siendo esta la cardiopatía congénita de tipo persistencia del conducto arterioso para hablar de las adaptaciones cardiovasculares perinatales encontramos que se incrementa el metabolismo tanto de la madre como del feto durante todo el embarazo por lo tanto vamos a ver un incremento en la bolemia está aumentando hasta en el 75 por ciento que va a ocurrir en el primer trimestre inicialmente en la semana de 6 a 8 con un volumen máximo entre 4 y 5 litros a las 32 semanas esto se va a dar por una liberación endotelial de óxido nítrico lo cual nos va a producir una vasodilatación esta va a activar el sistema renina y geotensina aldosterona produciendo una retención tanto de sodio y agua y provocando un aumento en la bolemia esto nos va a producir un factor protector durante la hemorragia algunas de las hormonas presentes en el embarazo ya sea lactógeno placentario progesterona o prolactina van a aumentar la producción eritrocitaria está llegando a ser hasta 250 a 450 mililitros este incremento también va a llevar un incremento de demanda de hierro hasta de un gramo y el aumento de concentración eritrocítica de dispofoglicerato va a ayudar a la disociación del oxígeno ya sea materno para que llegue a la circulación fetal de una manera más efectiva este modo ilusión fisiológica dada por el aumento de la bolemia y el incremento eritrocitario finalmente van a dar una disminución en la viscosidad sanguínea lo cual puede protegernos ante eventos tromboembólicos durante el embarazo el aumento de la bolemia de acuerdo a la ley de la plaza va a estar dada por este equilibrio entre la tensión de la pared y el volumen en aumento que está dentro de la cavidad con relación al radio de la cavidad este aumento del espesor de la pared y la dilatación cardíaca fisiológica se va a referir a una hipertrofia excéntrica fisiológica del embarazo en el cual nosotros vamos a observar que la cavidad está aumentada en grosor sin embargo la fracción fracción de inyección ventricular va a estar conservada esto mismo se puede ver a nivel vascular el gasto cardíaco aumentar del 30 al 50 por ciento durante el embarazo durante el primer y segundo trimestre va a estar condicionado principalmente por el volumen sistólico que éste va a ir en disminución conforme pasen las etapas del embarazo por lo tanto en el tercer trimestre la frecuencia cardíaca va a estar predominantemente elevada por el por la frecuencia cardíaca el flujo sanguíneo va a tener una distribución regional selectiva principalmente en útero mamás y piel respecto al útero éste va a aumentar 10 veces su cantidad de irrigación es decir de 500 hasta 800 mililitros por minuto presentándose un gasto cardíaco del 2 al 17 por ciento para el útero respecto a las mamás el incremento del gasto cardíaco va a ser para ellas de 2 por ciento el flujo sanguíneo va a presentar algunas alteraciones es decir si la paciente se encuentra en una posición de decúbito supino puede llegar a comprimir la vena cava por el útero grávido esto va a dificultar el retorno venoso el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco disminuyendo éste hasta el 25 al 30 por ciento por lo tanto eso se va a expresar como un síndrome hipotensor supino en donde el 8 por ciento de las mujeres gestantes va a tener una disminución súbita de la TA bradicardia y síncope lo cual se puede expresar como edema varices hemorroides y una enfermedad tromboembólica la resistencia vascular periférica también va a tender a disminuir inicialmente a las 5 semanas de gestación con cifras mínimas entre las 14 y las 24 semanas de gestación dado por el efecto vasodilatador de las hormonas que previamente ya habíamos comentado la presión arterial de manera refleja también empezar a disminuir inicialmente a las 7 semanas de gestación con una mínima entre las 24 y 32 semanas la presión arterial sistólica disminuirá entre 5 y 10 milímetros de mercurio y la diastólica con un aumento mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio respecto respecto al trabajo de parto algunos de los cambios en común que encontramos es que el útero con este aumento de flujo sanguíneo va a producir contracciones en donde de 300 a 500 mililitros de sangre van a viajar a lo largo de toda la circulación general esto va a aumentar el gasto cardíaco principalmente en el trabajo de parto va a aumentar de 12 hasta el 31 por ciento y en el periodo expulsivo hasta el 50 por ciento del gasto cardíaco de manera de igual manera en el periodo expulsivo va a aumentar la presión arterial sistólica y diastólica en el postparto dado por la descompresión de la vena cava la autotransfusión útero placentaria y la movilización del líquido extravascular vamos a observar un aumento del retorno venoso al corazón y del volumen sistólico este aumento va a aumentar el gasto cardíaco hasta en el 80 por ciento principalmente entre los 10 y los 15 minutos posteriores al parto vaginal algunos de los cambios que tienden a revertir en el postparto va a ser que la aurícula izquierda y la frecuencia cardíaca se van a normalizar en los primeros 10 días tras el parto y el ventrículo izquierdo va a normalizarse durante los 4 a 6 meses tras el parto el gasto cardíaco en promedio va a normalizar a las 12 semanas tras el parto sin embargo puede llegar a ser normal en contra lo elevado hasta un año antes de estabilizarse para responder a nuestra segunda pregunta cuáles son las principales adaptaciones cardiovasculares que ocurren durante el embarazo encontramos que en el embarazo habrá un aumento del gasto cardíaco aumento de producción eritrocitaria una hipertrofia excéntrica fisiológica del embarazo disminución de la resistencia ya sea vascular periférica y tensión arterial y una redistribución selectiva del flujo sanguíneo en el parto habrá un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial y en el postparto inmediato habrá un aumento del gasto cardíaco para que en el mediato y en el tardío se normalicen todas las dimensiones cardíacas y el gasto cardíaco vuelva a sus valores normales respecto a los datos clínicos que se asocian al embarazo es frecuente encontrar en las pacientes disnea fatiga y disminución de la tolerancia al ejercicio principalmente en el tercer trimestre esto por el aumento metabólico que se tiene durante el embarazo así como también por el efecto mecánico del útero grávido este efecto mecánico también nos puede llegar a producir en las pacientes observar presencia de demen zonas declives y por todos los cambios fisiológicos que comentamos previamente también es común que las pacientes presenten taquicardia los ruidos cardíacos respecto al primer ruido va a tener un aumento en el volumen del 12 a las 12 a las 20 semanas de gestación en el 90 por ciento dado por un desdoblamiento cardíaco debido al cierre militar al temprano el segundo ruido a partir de las 30 semanas de gestación va a tener un desdoblamiento persistente que no va a variar con la respiración y el tercer ruido cardíaco está presente hasta en el 90 por ciento de las embarazadas con un máximo de igual manera a las 30 semanas de gestación para el cuarto ruido cardíaco está presente en menos del 5 por ciento de las pacientes es importante mencionar que va a ser al inicio de la inspiración y que debe desaparecer al resolver el embarazo respecto a los soplos cardíacos el 95 por ciento de estos aparecen en el borde external izquierdo que va a tener un origen tanto aórtico o ya sea pulmonar el 20 por ciento va a ser un soplo sistólico persistente posterior a las cuatro semanas tras el parto y en el 14 por ciento un soplo continuo de origen en los vasos mamarios que puede ser ocultado en la porción paraesternal izquierda para responder a nuestra tercera pregunta cuáles son los tipos de soplos que sugieren cardiopatía durante el embarazo van a ser aquellos soplos sistólicos de grado intenso es decir de 2 a 4 o cualquier soplo diastólico de cualquier intensidad respecto a la radiografía el útero gestante y el de igual manera un desplazamiento cardíaco este va a tender a aumentar el tamaño de la silueta cardíaca pero lo podemos diferenciar de una cardiomegalia porque el índice cardiotorácico va a permanecer normal o con un ligero y un incremento discreto de sus proporciones es importante mencionar que para una radiografía sea de un efecto adverso al feto tiene que ser más allá de 50 miligres y una radiografía proporcionada 0.001 miligres considerándose segura durante el embarazo en el electrocardiograma se pueden observar datos como taquicardia sinusal desviación del eje eléctrico depresión leve del segmento STMV4V6 onda T aplanada o invertida en D3 y una onda Q de D3 y ABF en el electrocardiograma doppler podemos observar aumento de las dimensiones de las cuatro cámaras cardíacas pero no va a haber un cambio en la ferie un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y una regurgitación tricuspidia funcional durante el embarazo. Respecto a la sociedad europea se recomienda que el pérdido naturalético tipo B puede ser un biomarcador que nos pueda ayudar a predecir insuficiencia cardíaca si ésta se encuentra elevado en más de 128 picogramos por mililitro a partir de las 20 semanas de gestación. Para esto ha habido diversos estudios por ejemplo este en donde se realizó un estudio prospectivo en la India en el 2019 a partir del estudio de 50 mujeres embarazadas con cardiopatía y comparadas con un grupo control de 25 pacientes que no tenían cardiopatía con el objetivo de evaluar los niveles del BNP en plasma en embarazadas que ya tenían una cardiopatía y determinar su uso como predictor de efectos adversos. Para este estudio se encontró o se delimitaron los puntos de corte en donde era estadísticamente significativo el valor del BNP para cada trimestre y el posparto y finalmente a partir de curvas ROC se estableció la sensibilidad y la especificidad para esta prueba. Como conclusión de este estudio se llegó que los niveles del BNP fueron significativamente más altos en mujeres que ya tenían una cardiopatía en todos los periodos de la gestación y en el puerperio. Se concluyó que menos de 98 picogramos por mililitro no presenta ningún efecto adverso. Por otro lado más de 200 picogramos por mililitro desarrolla insuficiencia cardíaca descompensada. El asesoramiento prenatal va a ser importante para la paciente pues representa un abordaje que debe ser multidisciplinario. Esto puede darse a partir de diversas especialidades encabezando obstetricia, cardiología, medicina materno-fetal, anestesiología, enfermería, entre otras. Sin embargo también debemos considerar por ejemplo imaginología, neonatología, genética, psicología y trabajo social. Existen algunas escalas que son predictores independientes para resultados adversos que se han llegado a observar tanto en resultados maternos como en fetales. Respecto a los maternos algunos de ellos son que la paciente tenga una cardiopatía previa, una clasificación Nija 3 a 4 o una obstrucción cardíaca izquierda. Por otro lado los fetales puede ser que la paciente tenga una clasificación Nija de 3 a 4 durante las consultas prenatales, que haya una obstrucción cardíaca izquierda materna o por ejemplo algunos factores como tabaquismo durante el embarazo. Las escalas de estimación de riesgo son aquellos predictores de complicaciones maternas que van a tener las mujeres con una lesión cardíaca y cómo se asocian estas a su embarazo. Respecto a la clasificación de la New York Heart Association tenemos cuatro clases funcionales. La primera siendo sin limitación a la actividad física, la segunda con una ligera limitación de la actividad física, la tercera con una marcada limitación de la actividad física y finalmente en la cuarta no va a haber síntomas sino que son en reposo de insuficiencia cardíaca. Respecto a la clasificación modificada de riesgo cardiovascular dada por la OMS en el 2018, ésta se realizó a partir de un consenso de expertos en donde se clasificó a la cardiopatía en cinco grupos funcionales. El primer grupo siendo caracterizado por algunas patologías como estenosis pulmonar leve, el conducto arterioso persistente o el prolapso de la válvula mitral leve aumenta el riesgo cardiovascular entre 2.5 y 5 por ciento sin un aumento en la mortalidad importante y ningún o leve riesgo en la morbilidad. El control prenatal se sugiere realizarse de una a dos consultas por trimestre en un hospital local y la resolución en un hospital local. Para la OMS tipo 2, algunas patologías como el tabique auricular o ventricular no reparado, la tetralogía de falot reparada y algunas arritmias va a representar el riesgo cardiovascular de 5.7 hasta 10.5 por ciento. En éste la mortalidad va a ser con un leve aumento y la morbilidad se va a considerar como moderada. El control prenatal se va a llevar a cabo a partir de una consulta por trimestre en un hospital local y la resolución también será en un hospital local. Respecto a la clasificación OMS 2.3, algunas de las patologías como una cardiomiopatía hipertrófica, valvulopatías o incluso síndrome de Marfan, el riesgo del evento cardiovascular se va a presentar entre el 10 y el 19 por ciento, con un riesgo intermedio de la mortalidad y de moderado a severo para la morbilidad. El control prenatal se llevará de manera bimensual en un hospital de referencia y la resolución también será en un hospital de las mismas características. Para la clasificación OMS 3, algunas de las patologías como la presencia de insuficiencia ventricular izquierda, una miocardiopatía periparto o el uso de válvulas mecánicas, el riesgo va a elevarse desde 19 hasta el 27 por ciento, con un aumento significativo de la mortalidad y una morbilidad grave. Las consultas prenatales se sugieren que sean de manera mensual o bimensual en un centro especializado de cardiopatías en el embarazo, con una resolución sugerida en un hospital de las mismas características. Para la clasificación OMS 4, con patologías como hipertensión pulmonar o estenosis aórtica o mitral severa, el riesgo de evento cardiovascular se aumenta hasta en el 100 por ciento, presentando un riesgo para mortalidad extremadamente alto y para la morbilidad siendo severa. El control prenatal se va a llevar de manera en que se tiene que platicar con la paciente de que el embarazo está contraindicado o en caso de que ya tenga el embarazo se debe evaluar su interrupción y si se realiza esta debe ser en un centro especializado en cardiopatías en el embarazo. Entre los años 1994 y 2014 en Canadá se realizó un estudio prospectivo con el objetivo de examinar las complicaciones cardíacas frecuentes durante el embarazo, sus tendencias temporales y finalmente establecer un índice integral de la certificación del riesgo. Este estudio se tituló CARPREG 2, en donde a partir del uso de 10 predictores que eran estadísticamente significativos, se les dio una puntuación. Esta puntuación reflejaba el riesgo cardiovascular previsto para cada una de ellas y se dieron cinco grupos dependiendo de esto. En el grupo 1, por ejemplo, de 0 a 1 puntos representa un riesgo del 5 por ciento y para un grupo 5 con más de 4 puntos, un riesgo hasta del 41 por ciento. Para responder nuestra cuarta pregunta, ¿cuál se considera actualmente la escala con mejor precisión predictiva para eventos adversos en pacientes con cardiopatía? Se encontró que CARPREG 2 es el que tiene un mejor índice predictivo de 0.78, a diferencia de otras escalas que se han estudiado en años anteriores como CARPREG, SARA o incluso OMS2 con 0.56 para esta escala. Para conclusiones de este estudio se llegó que la predicción de complicaciones cardíacas tiene que estar enfocada en una integración de la información tanto clínica, ecocardiográfica, establecer la lesión materna específica, así como las variables del proceso de atención para dar una mejor atención y abordaje a la paciente con cardiopatía. Respecto a las cardiopatías que vamos a abordar, comenzamos con la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar está definida como ese aumento de la presión de la arteria pulmonar, más de 20 milímetros de mercurio, que es en reposo. Afecta al 1% de la población general y la supervivencia materna está calculada entre un año de 68 a 93% y disminuyendo para tres años de 39 a 77%. Algunos de los síntomas que se pueden observar es que la paciente presenta ciagnosis, disnea, síncope y acropaquia. A la exploración se osculta un aumento de intensidad del segundo ruido cardíaco, así como la observación de presencia de hepatomegalia y asitis. El diagnóstico por el electrocardiograma estará presente por hipertrofia ventricular derecha, eje desviado a la derecha y un bloqueo de rama derecha. En el ecocardiograma vamos a observar una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 45%, así como que el cateterismo de la arteria pulmonar va a representar el estudio de elección para esta patología. Se realizó un estudio en China entre los periodos de 2015 a 2020 a 94 pacientes embarazadas con hipertensión pulmonar. Fue un análisis retrospectivo con el objetivo de analizar los resultados del embarazo en pacientes que tenían la patología de hipertensión arterial pulmonar, en donde se estudiaron diferentes efectos adversos de esta patología, por ejemplo, la presencia de aborto o la presencia de un parto prematuro, así como alteraciones en el peso neonatal y la supervivencia del mismo. Algunos de los resultados que también se obtuvieron de acuerdo a la clasificación dada de mi hija de 1 a 4 fue presencia de un parto prematuro, muerte materna e incluso resolución del embarazo por vía cesárea. Se clasificó la hipertensión pulmonaria sea leve, moderada o severa y se observó que la resolución para esta patología llegó a ser tipo vaginal en el grupo leve y moderado y en el grupo de severo aumentó la cantidad de resolución por vía cesárea. Como conclusión de este estudio, se llegó que un embarazo de hipertensión arterial pulmonar severa va a tener un mal pronóstico tanto materno como fetal. La hipertensión pulmonar severa o clasificada como nija 3 a 4 va a preferirse su resolución por interrupción o cesárea o se tiene que dar el consejo de evitar el embarazo. La hipertensión arterial pulmonar leve a moderada, ya sea nija 1 o 2, se observó para este estudio que puede llegar a tener una resolución por vía vaginal. El riesgo materno para esta patología representa la mortalidad materna en 16 al 30 por ciento, con un mayor riesgo en el puerperio inmediato. La mortalidad fetal y no natal fue presente en el 30 por ciento y como consejo preconcepcional se sugiere que se debe contraindicar el embarazo. Se debe enviar a la paciente a consultas genéticas porque esta patología está asociada con padecimientos autosómicos dominantes y respecto a la anticoncepción, esta debe recomendarse sea definitiva o en caso de que la paciente lo desea, se puede realizar a partir de la administración del levonogestré, ya sea en DIU o en implantes. En el manejo y resolución de esa patología, la terapia base va a ser a partir del sindenafil oral. Se debe ofrecer la interrupción del embarazo, pero en caso de continuar con la gestación, se debe dar una consulta por cardiología en mínimo de 8. La cesárea está recomendada a las 34 semanas de gestación y la monitorización intra hospitalaria debe ser hasta dos semanas posparto en pacientes gratis. Respecto al síndrome de Eisenmeyer, es la forma más avanzada de hipertensión arterial pulmonar. En esta está dada por un flujo pulmonar que está aumentado secundario a diferentes patologías, principalmente a defectos del tabique auriculoventricular en un 90%. Sin embargo, está presente también la comunicación interventricular o auricular. Esto va a producir una inversión del cortocircuito que inicialmente era de izquierda a derecha, pasando a ser de derecha a izquierda y esto va a caracterizar a este síndrome. Va a complicar a la hipertensión pulmonar en el 10 hasta el 19% de las pacientes. El riesgo de mortalidad materna para esa patología se incrementa hasta en el 50% de los casos y otras complicaciones frecuentes son la hemorragia obstétrica, la enfermedad tromboembólica, así como arritmias. El riesgo de mortalidad fetal está elevado hasta en el 20% y se encuentra también la presencia de aborto espontáneo o prematurez. La consejería prenatal está enfocada que esta patología está contraindicada en el embarazo y tiene una asociación por los efectos auriculoventriculares hasta en un tercio con síndrome de Down, por lo tanto se debe estudiar a la paciente. La anticoncepción, al igual que la hipertensión pulmonar, debe recomendarse ya sea definitiva o el uso de medicamentos con levonorgestrel. En el manejo y resolución se va a continuar el tratamiento farmacológico previo al embarazo, se va a ofrecer la interrupción del mismo y en caso de continuar la gestación se recomienda la cesárea 34 semanas, consultas de cardiología a partir de mínimo de 8 y la monitorización intrahospitalaria dos semanas posparto. Respecto a padecimientos de cortocircuito intracardiovasculares, tenemos la comunicación interauricular. Esta va a ser la malformación del septo auricular que da lugar a un cortocircuito que se va a dar entre ambas aurículas. Se presenta hasta en el 10 y en el 15 por ciento de los defectos cardíacos congénitos y va a ser más frecuente en las mujeres en una relación de 2 a 1. El tipo más frecuente va a ser el ostium secundum hasta en el 70 por ciento de los casos. Síntomas comunes para esta patología son disney y palpitaciones. Por otro lado, hay desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido y se puede ocultar un soplo mesocistólico elictivo pulmonar. El diagnóstico al electrocardiograma se observa ondas P altas, bloqueo de rama derecha en V1 y V2 y desviación cardíaca derecha. En el ecocardiograma se observará la solución de continuidad a un nivel de septum interauricular. En el riesgo materno está presente la disfunción ventricular y la complicación con hipertensión pulmonar y síndrome de Eysen-Menge. Respecto al riesgo fetal, está aumentado para parto pretérmino, fetos pequeños para la edad gestacional o restricción del crecimiento fetal, así como aborto espontáneo. La consejería prenatal. Primeramente, vamos a dar la clasificación en donde si está reparada es un tipo OMS 1 y si está reparada es un tipo OMS 2, en donde se va a recomendar el uso de enoxaparina profiláctica. La anticoncepción, si el padecimiento está corregido, no está contraindicado. Sin embargo, si no está corregida, se va a utilizar el dispositivo de cobre o dispositivos con levonorgestrel. La resolución, cuando está sin complicaciones, no se va a contraindicar ni el embarazo ni el trabajo de parto y la valoración por cardiología se sugiere entre una y dos veces durante el embarazo. En la comunicación interventricular, se va a dar por un defecto de cierre en el tabique interventricular. Representa el 20% de las cardiopatías congénitas y tiene una prevalencia de 1 a 3.5 por cada 100.000 recién nacidos vivos, siendo la más frecuente la tipo perimembranosa en el 75 y en el 80%. Los síntomas para esta patología son que la paciente suele cursar asintomática. Sin embargo, puede haber otros síntomas como taquipnea, cianmosis y hemoptisis. A la exploración física se va a ocultar un soplo pan sistólico intenso de tercer y cuarto espacio intercostal que se va a irradiar hacia el ápex. En el electrocardiograma se observará un ensanchamiento de la onda P, una S profunda en V1 y R altas, en V5 y V6. Al ecocardiograma observaremos la solución de continuidad, repercusión hemodinámica de esta patología, así como que se debe descartar lesiones asociadas a la misma. El riesgo materno es bajo, se han registrado bajas complicaciones durante el embarazo y no hay evidencia de aumento en los riesgos para el feto. El cierre espontáneo de esta patología se encuentra en el 30 y en el 35% de las pacientes y no se contraindica el parto vaginal. El seguimiento por cardiología se va a sugerir entre una a dos veces durante todo el embarazo. La consejería genética está enfocada en que esta patología está asociada comúnmente a síndromes cromosómicos, ya sea trisomía 13, 21, 18 y el riesgo de familiares de primer grado se incrementa hasta en el 3 al 4%. Cuando esta patología está reparada se considera OMS 1, de no estar reparada se clasifica como OMS 2 y los anticonceptivos de estar corregida no van a tener ninguna contraindicación y cuando no está corregida se sugiere el uso de diodo de cobre o dispositivos con levonorgestrel. ¿Recuerdan la persistencia del conducto arterioso? Va a ser aquella persistencia de la permeabilidad de este mismo conducto posterior a la sexta semana de vida extrauterina, siendo la cardiopatía congénita más frecuente en México y encontrada con mayor frecuencia en la población femenina. El conducto arterioso está presente en la circulación fetal y va a tener un cierre espontáneo en las primeras 24 a 36 horas de vida. La permeabilidad va a establecer un cortocircuito de izquierda a derecha. Síntomas asociados principalmente es que la paciente cursa sintomática, sin embargo también se puede producir cianosis, fatiga, taquipnea, taquicardia e incluso hemoptisis. A la exploración se osculta un soplo sistólico de eyección y los pulsos tanto periféricos como la tensión arterial van a estar amplios. En el electrocardiograma los signos de hipertirofe ventricular izquierda y crecimiento de aurícula izquierda están presentes y en el ecocardiograma se observa la solución de continuidad de esta patología. Los riesgos maternos se asocian con otras cardiopatías, por ejemplo con presencia de comunicación interventricular, comunicación interauricular, estenosis pulmonar y coartación de la aorta. El riesgo fetal se observa al nacimiento con presencia de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, enfermedad pulmonar crónica e incluso muerte. La resolución, el manejo y la resolución se recomienda que la revisión por cardiología se entre a una y dos veces durante el embarazo y cuando no hay complicaciones no se va a contraindicar el embarazo ni el parto vía vaginal. La consejería genética está enfocada que esta cardiopatía es muy frecuente en trisomías 21, encontradas en el 58% y su asociación con otras cardiopatías está hasta en el 40%. Cuando esté reparada se clasifica como OMS 1, no reparada como OMS 2 y respecto a los anticonceptivos vamos a tener las mismas recomendaciones que en las comunicaciones mencionadas previamente. Respecto a las valvulopatías, tenemos que la estenosis mitral son aquellos cambios funcionales y clínicos que van a estar dados secundarios a una área mitral disminuida en menos de 2 centímetros cuadrados. La etiología principal de esta es la fiebre reumática en más del 80% y la mortalidad materna está representada entre 0 y 3%. De acuerdo al área valvular su clasificación será por leve, moderada o severa. Algunos de los síntomas presentes son ortopnea, disnea paroxística nocturna y taquicardia. A la exploración física se osculta el primer ruido cardíaco que va a ser fuerte y palpable y el segundo ruido con un chasquido de apertura. En los soplos se va a encontrar un soplo retumbante mesodiastólico que va a tener una acentuación en el ápex. En el electrocardiograma se observa agrandamiento de la onda P y una desviación del eje a la derecha, así como hipertrofia del ventrículo derecho. Y en el ecocardiograma se evalúa la etiología, morfología y la gravedad de la estenosis. El riesgo materno está condicionado principalmente por la insuficiencia cardíaca, la cual está presente hasta en un tercio de las pacientes que tienen un área valvular menor a un centímetro cuadrado. El riesgo fetal está determinado por la prematurez, la restricción del crecimiento fetal, así como la muerte fetal. En la consejería prenatal, cuando la patología es severa, se sugiere la cirugía previa a que la paciente tenga un embarazo. Y la anticoncepción, cuando la patología es complicada, se va a contraindicar el uso de anticonceptivos orales combinados. El manejo va a ser a partir de tratamiento de beta bloqueadores, principalmente metroprolol y otros de anticoagulación, cuando es la paciente presente trombosis o fibrilación auricular. El seguimiento por cardiología se recomienda realizarse de manera mensual o bimensual y respecto a la clasificación Nija de 1 a 2, se sugiere un parto vaginal. Sin embargo, cuando está más complicada, con una Nija 3 a 4, se sugiere, se realiza cesárea. La estenosis aórtica es el ensanchamiento del orificio valvular aórtico que está causado por la incapacidad de las válvulas para abrir de manera funcional y normal. La principal causa de esta patología es la válvula aórtica bivalva y la segunda la fiebre reumática. Algunos de los síntomas asociados es la disnea, agina, arritmias y síncope. A la exploración física se puede encontrar un pulso característico conocido como parvus ectardus, el sopro de dirección mesocistólico y el fenómeno de gallavardín. En el electrocardiograma se encuentra hipertrofia ventricular izquierda, bloqueos de rama y bloqueos auriculoventriculares. Y en la ecocardiografía se va a tener la presencia de calcificaciones probables en la válvula, alteraciones en la función del ventrículo izquierdo, hay que determinar el grosor de la pared y es importante detectar otras valvulopatías que puedan llegar a estar concomitantes. El riesgo materno está presente a partir de la insuficiencia cardíaca, de arritmias, riesgo de disección de la aorta principalmente cuando se presenta una aorta bicúspide. El riesgo fetal se establece a partir del aborto espontáneo, el parto prematuro y la restricción del crecimiento fetal. En la consejería preconcepcional va a haber una reparación quirúrgica previa al embarazo que va a ser sugerida. Cuando se presenta consejería genética debe ser por el riesgo de heredar malformaciones del tracto de salida y la anticoncepción. Si esta patología se está complicada, se va a contraindicar el uso de anticonceptivos orales combinados. Respecto al manejo, se sugiere que el seguimiento por servicio de cardiología sea de manera mensual o bimensual y la resolución, cuando la patología es sintomática y es grave, sea por cesárea, cuando es leve, de moderada y asintomática con un parto vaginal y cuando se presenta una paciente asintomática pero grave, se debe individualizar el caso. La insuficiencia aórtica va a ser aquella rejugitación que se produce a través de la válvula aórtica, cuando uno de sus componentes valvulares no se encuentra funcionando de manera adecuada, es decir, está comprometido. Los síntomas asociados va a ser disnea, edema de miembros inferiores, fatiga, taquicardia e incluso arritmias. Algunos de los síntomas característicos de esta insuficiencia son múltiples. Alguno de ellos, por ejemplo, es el signo de córrega que se puede observar en el video. Respecto al diagnóstico en el electrocardiograma, está presente un hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda e inversión de la onda T con un infradesnivel en el segmento ST. Y al ecocardiograma hay que evaluar tanto la etiología, la morfología y la gravedad de la insuficiencia cardíaca que se pueda llegar a presentar. En el riesgo materno, cuando la insuficiencia es severa y hay síntomas, hay un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, presente hasta en el 20 y en el 25% de los casos, así como también su asociación con arritmias. El riesgo fetal, estado por prematurez y alteraciones en el peso fetal y su resolución, cuando es de leve a moderada, se recomienda realice por parto vaginal con un segundo periodo acortado y cuando es severa debe ser por cesárea. El consejo preconcepcional se sugiere que la corrección quirúrgica ya sea prenatal o que se realice después del parto y la anticoncepción, cuando se presentan complicaciones, se va a contraindicar el uso de anticonceptivos orales combinados. Respecto a la tetralogía de Fallot, este es un padecimiento en donde se presenta un hipodesarrollo del cono subpulmonar. Este va a producir un desplazamiento del septum infundibular y finalmente va a producir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Anatómicamente está caracterizado por la presencia de defectos septal ventricular, un cabalgamiento de la aorta, obstrucción de la salida del ventrículo derecho y finalmente una hipertrofia ventricular derecha. Está presente en el 3.5% de las cardiopatías congénitas, representando uno por cada 3.600 nacidos vivos. Respecto a sus síntomas, es común encontrar cianosis y crisis de hipoxia representadas por hipoxemia e hipercarnia. En la exploración física hay un soplo cardíaco yectivo pulmonar que se encuentra en el borde external izquierdo y el diagnóstico por electrocardiograma tiene la presencia de un ritmo sinusal y una desviación del eje a la derecha con hipertrofia ventricular derecha. En el ecocardiograma vamos a tener el diagnóstico definitivo a partir de la observación de las alteraciones anatómicas que mencionábamos previamente. El riesgo materno más frecuente es la presencia de arritmias y de insuficiencia cardíaca y el riesgo fetal está presente por la prematurez o peso pequeño para la edad gestacional o restricción del crecimiento fetal. En la consejería prenatal se sugiere una reparación previa a la gestación. Genéticamente se recomienda porque hay una microdelección en el cromosoma 22 que se asocia en el 25% de los casos y una asociación con trisomía 21 hasta en el 50% de los casos. La clasificación de esta patología cuando está reparada se considera un tipo HOMS 2. Respecto al seguimiento por servicio de cardiología se sugiere sea de manera trimestral y cuando hay insuficiencia pulmonar severa debe ser menor entre mensual y bimensual y se va a preferir la resolución por parto en la mayoría de los casos. Se realizó un estudio en Boston entre los años 2011 a 2016 retrospectivo a partir de 17 mujeres embarazadas con el objetivo de caracterizar cuáles serán los cambios ventriculares izquierdos en la mujer con una tetralogía de falot reparada y determinar cómo era su implicación en el embarazo. A partir de este estudio se observó que los cambios cardíacos tanto en la masa longitudinal como circunferencial tuvieron algunos cambios, sin embargo únicamente los longitudinales fueron estadísticamente significativos. Como conclusión de este estudio se llegó que es importante que los clínicos tengamos una comprensión del impacto del embarazo incluso en pacientes que tienen una cardiopatía reparada y cómo se puede brindar un asesoramiento adecuado para la misma. Finalmente para la insuficiencia cardíaca aguda este va a ser un síndrome clínico que es de reciente aparición que va a causar secundaria una anomalía tanto estructural o funcional que está presente en el corazón y se puede clasificar de tres tipos de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ya sea conservada, levemente reducida o bien moderadamente reducida. Su mortalidad a los seis meses está estimada hasta en el 2% de las pacientes. La falla cardíaca puede llegar a sospecharse a partir de un empeoramiento en la clase funcional Nija a los síntomas cardíacos que están de reciente aparición o por ejemplo si hay un aumento en la presión tanto pulmonar o alteraciones en los biomarcadores por ejemplo del BNP. Para ello vamos a primeramente encontrar síntomas como disnea, ortopnea, fatiga, edema de miembros inferiores entre otros y en los signos se encuentra particularmente un reflujo hepatoyugular y es común encontrar un tercer sonido cardíaco. En el electrocardiograma están presentes arritmias, hipertrofia de las cavidades cardíacas y un complejo QRS ensanchado. Finalmente la radiografía se observa congestión pulmonar y presencia de cardiomegalia. Cuando eso está presente se debe tomar biomarcadores como el NT, PRO-BNP y el BNP. Cuando estos están alterados se sugería el uso de un ecocardiograma en donde se observa la presencia de FEBI alterada, una hipertrofia ventricular izquierda ya sea excéntrica o bien concéntrica y en normalidades en la contracción cardíaca y el movimiento de las válvulas. Cuando esto está presente nosotros podemos diagnosticar una insuficiencia cardíaca aguda y lo que sigue es determinar cuál es la severidad de esta patología a partir de los signos vitales y la alteración en el estado mental. Si se presenta que es severa o hay presencia de choque cardiogénico se va a enviar a la paciente a referencia a un centro especializado y se va a sugerir la resolución del embarazo por cesárea. Cuando la paciente se encuentra estable hay que ver si se encuentra en un anteparto o ya está de posparto. Si está anteparto hay que valorar la maduración pulmonar y iniciar el tratamiento farmacológico a base de hidralacina, nitratos, beta bloqueadores y diuréticos. El control prenatal por cardiología se va a recomendar cuando es un OMS 2 ya sea mensual o bimensual, OMS 3 que sea mensual y la OMS 4 va a ser una resolución inmediata. Si se continúa con el embarazo se va a considerar su resolución por vía vaginal a la semana 35 de acuerdo a la evolución. Si la paciente se encuentra de posparto por otro lado se sugiere el inicio de tratamiento farmacológico con beta bloqueadores, diuréticos o bien ARA o IECAS. Para la etapa de puerperio algunas de las complicaciones cardíacas que están frecuentemente asociadas es insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, hipertensión y arritmias. El seguimiento hospitalario para las pacientes debe ser mayor a 72 horas cuando estas están complicadas y el posparto debe ser de 3 a 6 días después del alta para pacientes de alto riesgo. Respecto a los fármacos, se encuentra en el estudio ROPAC de 2019 un tercio de las pacientes con cardiopatía usan medicamentos durante la gestación, siendo algunos de los más frecuentes en primer lugar el uso de beta bloqueadores, antiagregantes plaquetarios e incluso diuréticos. Este por los cambios que se realizan durante el embarazo va a tener algunas alteraciones ya sea en la absorción, en la distribución, en el volumen, así como la eliminación y el metabolismo hepático. Para la FDA en el año 1979 se tuvo una clasificación en donde se categorizaba el riesgo de efectos eratogénicos caracterizado por letras que iban de la A a la D pasando por la X, siendo en alguno de los riesgos sin riesgo hasta la contraindicación en el embarazo. Sin embargo, para el 2015 la FDA cambió estas reglas, pasándose reglas del etiquetado en el embarazo y la lactancia, en donde a partir de las características previas se tenía que el embarazo va a continuar en la misma categoría, el trabajo de parto se incluyó en esta, la lactancia se considera de igual manera y se incluyó un apartado de potencial reproductivo. Respecto a los medicamentos como beta bloqueadores, ya sea la betalol, atenolol, metroprolol y carbelidol para la clasificación C de la FDA, se tienen algunos efectos adversos como la bradicardia, la hipoglucemia y alteraciones en el peso fetal. Respecto a los antiagregantes plaquetarios, es decir, la aspirina, tiene riesgos como la restricción del crecimiento fetal, sangrado fetal y neonatal, prematuridad y cierre del conducto artilloso. Para el clopidogrel o algunos otros antiagregantes plaquetarios no están bien estudiados. Diuréticos como los de tipo asa, furosemida, tiacidas como hidroclorotiacida y la espironolactona presentan algunas complicaciones maternas como oligohidramios y trombocitopenia, fetales como alteraciones en el peso al nacer, ictericia y particularmente para la espironolactona, un efecto de feminización por su componente antiandrogénico. En los antiarrítmicos como la procainamida, propafenona, amiodarona o sotalol, estos van a producir efectos adversos como un síndrome de lupus light, disnea, bradicardia, bradicardia fetal, hipoglucemia y peso alterado al nacimiento. En los calcio-agonistas como niferipino, verapamilo, ditilacem y amlodipino, presentan efectos adversos como la prematuridad, restricción del crecimiento fetal, bradicardia fetal y particularmente para el niferipino presencia de hipotensión. En los anticoagulantes tenemos el fondaparinus clasificación B en donde se va a utilizar cuando la paciente presenta hipersensibilidad o trombocitopenia secundaria al uso de parinas. La heparina no fraccionada clasificada como tipo C se debe monitorizar con DTP a partir de niveles de 1.5 a 2.5 veces el valor normal y para la heparina de bajo peso molécula clasificación B se requiere la monitorización a partir de factores anti-10A, cuando sean de dosis terapéuticas de 0.5 a 1 y profiláctica de 0.1 a 0.3. Finalmente, la warfarina clasificada de la FDA como X presenta la complicación del síndrome de warfarina fetal o síndrome de disala, en donde en el primer trimestre se van a presentar generalmente dismorfismos faciales, así como en el segundo y tercer trimestre, precisan alteraciones en el sistema neurológico y cardiológico. Se considera que la lactancia es segura y en caso de que se utilice en el embarazo debe monitorizarse con un INR terapéutico de 2 a 3 y profiláctico de 1.5 hasta 1.9. Para responder a nuestra última pregunta, ¿cuáles fármacos utilizados en el tratamiento de cardiopatías están contraindicadas en el embarazo y en la lactancia? Tenemos para la arritmia el uso de amiodarona atenolol, el uso de iecas, aras e inhibidores de la CGLT2 para el tratamiento de hipertensión y falla cardíaca, los anticoagulantes orales para la anticoagulación o antiagregantes o trombolíticos y finalmente la hipertensión pulmonar está contraindicado el uso de antagonistas de receptores de endotelina, así como el uso de estatinas. Para la anticoagulación, cuando una paciente está en terapia anticoagulante monitorizada a base de warfarina, debemos diferenciar el uso de 5 miligramos por día. Cuando es menor a esta cantidad, el uso se puede sugerir hasta con un monitoreo de INR hasta la semana 36. Sin embargo, cuando la warfarina es mayor de 5 miligramos al día, se debe realizar un cambio durante el primer trimestre, generalmente hasta el final de la sexta semana de gestación, a uso de heparina de bajo peso molecular o una heparina no fraccionada. Esta va a ser para la heparina de bajo peso molecular, recomendado el uso de un miligramo por kilogramo cada 12 horas y para la heparina no fraccionada, hasta 250 unidades por kilogramo cada 12 horas. Para el segundo trimestre, a partir de las 13 semanas de gestación y para el tercer trimestre, si se llegó a continuar la warfarina, se puede incluso llegar a asociar con aspirina de 75 a 100 miligramos hasta la semana 36 con una monitorización de dos semanas. Si se continuó con el manejo con heparinas, este puede llegar a continuar. Previamente al parto, se debe iniciar heparina no fraccionada en infusión con el TTP en metas que mencionábamos previamente y cuando la paciente se encuentra en puerperio, hay que detener el uso de heparinas hasta 4 o 6 horas posparto. Si es que la paciente no presenta sangrado, se puede volver a reiniciar. Para la planificación familiar, de acuerdo a la American Heart Association, existe alguna clasificación en donde se agrupan a las cardiopatías y se establece el riesgo si está recomendado o no recomendado el uso de ciertos métodos de planificación familiar. De manera general, los anticonceptivos orales combinados no se encuentran recomendados para la mayoría de las cardiopatías. Por otro lado, los criterios de elegibilidad para el uso de anticonceptivos dados por la CDC se encuentra que de igual manera para la mayoría de las cardiopatías no se va a recomendar el uso de anticonceptivos orales combinados. Finalmente, para la consejería genética, se va a recomendar en pacientes que tengan miocardiopatías o canalopatías, cardiopatías congénitas, familiares con cardiopatía o que la paciente presente algún rasgo dismórfico o algún retraso en el desarrollo mental. Vale la pena considerar que en la población general el riesgo hereditario de una cardiopatía es del 1%. Este se va a incrementar cuando la paciente tiene un hijo previo hasta el 0.8% hasta el 3.5%. Cuando la madre es la que tiene la cardiopatía, tiene el riesgo de heredar al feto 10.7% veces y cuando ambos padres tienen la cardiopatía congénita hacen el 55%. Para conclusiones de esta monografía, tenemos que la enfermedad cardiovascular en el embarazo va a representar un problema a salud de nivel institucional, nacional y mundial. Durante el embarazo se van a producir algunos cambios vasculares que se traducen a adaptaciones fisiológicas. Sin embargo, si la paciente es cardiopata previa, pueden provocar descompensaciones sistémicas. Se debe reconocer clínicamente la instalación o agravamiento de una cardiopatía durante el embarazo. Y finalmente se tiene que ofrecer un diagnóstico certero y tratamiento oportuno con la finalidad de prevenir la morida y mortalidad materna y fetal. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el siguiente seminario. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología. Ética y Humanismo.